Hola que tal cinéfilos, bienvenidos a Butaca Pop Studio, el show donde descubrimos todos esos secretos detrás de las cámaras. Hoy vamos a ver como México ha sido escenario favorito de algunas de las películas más épicas de Hollywood. Nosotras somos Pau y Gaby, ¿listos para este tour cinéfilo? ¡Vamos para allá! Arrancamos con la grandiosa Titanic de James Cameron, el romance de Jack y Rose. Pero aquí va el dato curioso, la escena del naufragio se filmó en Rosarito, Baja California. Ahí construyeron un Titanic de tamaño real para todas esas escenas de agua. Y aunque en la historia están congelándose en el Atlántico, en realidad estaban en la costa mexicana. A ver si alguien les lleva un taco de pescado, ¿no? 007 Spector Vamos con Spector. James Bond nos regaló una escena grandiosa en pleno Día de Muertos, en la Ciudad de México, con un desfile espectacular. El dato interesante, ese desfile no existía en la vida real, fue inventado para la película. Y al año siguiente, ¿qué creen? México decidió hacer el desfile en serie. Así que ahora si vas a México para Día de Muertos, puedes vivir un poco de esa vibra a los 007. Que otro dato curioso es que nosotras de Butaca Pop Estudio estuvimos presentes como extras. Todos pensamos en Grecia Antigua, en Aquiles, pero algunas escenas se grabaron en las playas de Cabo San Lucas. Así que cuando ves a Brad Pitt luchando con su look de guerrero griego, en realidad está en una playa mexicana. La versión ochentera también visitó México. ¿Recuerdan el planeta desértico Arrakis? Pues resulta que fue filmado en Samalayuca, Chihuahua. El lugar perfecto para crear un paisaje de otro mundo. The Mexican Aquí tenemos otra ironía. The Mexican, una película de Brad Pitt y Julia Roberts recorriendo México. Esta comedia romántica se grabó en Real de 14, en San Luis Potosí. Un pueblo fantasma rodeado de desierto. Así que Brad y Julia tuvieron una buena aventura mexicana entre cactus y caminos polvorientos. Man on Fire Vamos con algo más intenso, Man on Fire. Esta película de Denzel Washington se filmó en Ciudad de México y muestra algunos barrios y calles de la ciudad de una manera bastante cruda. Si quieres ver un thriller lleno de acción y una perspectiva distinta de la Ciudad de México, es un buen plan. ¿Sí? ¿Como qué? Babel Babel Esta película es un cruce de historias en varios países, pero las partes mexicanas se grabaron en Tijuana y el desierto de Sonora. Esta sensación de frontera y heridez, todo real. Cada vez que los personajes cruzan, de hecho, están en Tijuana de verdad. Otra película épica es Apocalipto de Mel Gibson. Esta película recrea la civilización maya y se grabó en Veracruz y Yucatán, en plena selva tropical. Gibson buscaba un ambiente salvaje y auténtico. Nada como la selva mexicana para eso. Rápido y furioso. Para los amantes de los autos tenemos Rápido y Furioso. Algunas escenas de esta entrega se grabaron en Baja California, así que imagínate a Vin Diesel a toda velocidad por las calles mexicanas. Y por último, pero no menos importante, el clásico depredador con Arnold Schwarzenegger. ¿Sabías que esa selva densa y peligrosa es la jungla de Puerto Vallarta y Palenque, Chiapas? Ahí mismo se grabaron las persecuciones entre Arnold y el depredador. Nada como un alien en la selva mexicana, ¿no? Bueno, ya ven que México ha sido el lugar perfecto para todo tipo de películas, desde amor y desastres, hasta aliens y carreras de autos. Hollywood se enamoró de los paisajes mexicanos y nosotros estamos felices de tener un pedacito de estas películas en nuestro país. Gracias por escuchar a Butaca Pop. Nosotras somos Pau y Gaby. Nos vemos en el próximo episodio para seguir explorando historias de películas. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!